Hola, personal del Distrito Escolar del Condado de Hood River. Espero que todos hayan tenido unas muy buenas vacaciones de primavera. Hoy quiero tomarme un momento para celebrar una miembra destacada de nuestro equipo, Cristina Sánchez Klein, especialista de apoyo estudiantil de la escuela primaria de Parkdale. La dedicación de Cristina a su función es verdaderamente excepcional y su compromiso de apoyar el éxito de los estudiantes brilla intensamente. Los colegas constantemente elogian a Cristina como una líder apasionada que va más allá de sus esfuerzos para crear un clima escolar positivo. En su función, Cristina brinda apoyo invaluable a los estudiantes que tienen grandes desafíos durante su crecimiento. Lo hace a través de sesiones individuales o actividades grupales. Cristina ofrece apoyo y orientación instructiva y fomenta el desarrollo de habilidades sociales. El cuidado genuino de Cristina por nuestros estudiantes es evidente en todo lo que hace. Trabaja incansablemente para garantizar que cada estudiante se sienta visto y escuchado y siempre atiende a sus necesidades con compasión y dedicación. Cristina, estamos ansiosos por escucharte. ¿Qué te trae tanta alegría en tu rol aquí en la escuela y en el distrito? Thank you, Patricia and colleagues. I am quite humbled by this recognition. As an educator, I want all students and families to feel included, welcome, acknowledged, safe, and supported within our schools. I want every student to be given the opportunity to strengthen their skill set and gain the tools they need to be engaged learners and kind, respectful community members. Furthermore, I want every student to know that somebody cares about them. Gracias Patricia y colegas. Me siento muy honrada por este reconocimiento. Como educadora, quiero que todos los estudiantes y familias se sientan incluidos, bienvenidos, reconocidos, seguros y apoyados dentro de nuestras escuelas. Quiero que cada uno de los estudiantes tenga la oportunidad de fortalecer con sus habilidades y obtener las herramientas que se necesitan para ser estudiantes comprometidos y miembros amables y respetuosos de la comunidad. Además, quiero que todos los estudiantes sepan que alguien se preocupa por ellos. Cristina está muy agradecida por el trabajo que están haciendo en Parkdale y en el Hood River County School District, ya que definitivamente es un esfuerzo de colaboración. Ella trabaja con un equipo increíble y dinámico de estudiantes y adultos y no podría hacer este trabajo sin la ayuda de otros colegas, estudiantes, familias, incluida la de ella, y socios comunitarios, junto con su continuo optimismo y esperanza, gratitud, que contribuyen su motivación y alegría a lo general. Ver a los estudiantes desarrollar la autoconciencia y la autocompasión para convertirse en tomadores de decisiones responsables y solucionar y solucionar problemas, fortalecer relaciones positivas, la hacen sonreír. Cristina, gracias por tu gran compromiso para cuidar y apoyar a nuestros estudiantes cada día. Tus contribuciones son invaluables para nuestra comunidad escolar y te extendemos nuestro más sincero agradecimiento. A medida que avanzamos, sigamos reconocimiento, reconociendo los esfuerzos excepcionales de nuestro personal. Les animo a todos a nominar colegas para nuestro programa de reconocimiento de excelencia del personal del distrito escolar. Además, asegúrese de consultar el boletín de este mes para conocer valiosas estrategias de la enseñanza y aprendizaje, la actualización sobre el proceso de adopción del plan de estudios de ciencias y recursos para el bienestar del personal. Gracias personal del Distrito Escolar del Condado de Hood River por su dedicación y apoyo. Hagamos que este mes sea fantástico. Somos el Distrito Escolar del Condado de Hood River y apreciamos a todos y cada uno de ustedes por lo que hacen en nuestro distrito. Gracias.